Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes muy buenas noches venimos con una lamentable partida fallece el cantante reggaetonero ángel sabillón más conocido como quinta estrella sabemos que él fue uno de los tres hombres asesinados a balazos en la tarde de este miércoles en ardines del valle de san pedro sula honduras se sabe que este cantante artísticamente era muy famoso en muchos países él vestía una calzoneta azul camisa del mismo color y unos tenis negro que quedó a un lado de la camioneta cuando fue asesinado en una doble cabina en la que conducían se saben que las otras dos víctimas son los productores sabemos que fue gabriel alexis y omar alexander que descanse en paz sabemos que el cantante ganó un premio extra en este año y había grabado discos con frago el productor ellos trabajaban en la producción musical de un tema que recién había grabado sabillón pues su casa discográfica estaba ahí cerca según versiones de testigos varios sujetos llegaron hasta la vivienda donde se encontraban los hombres esperaron a que salieron y comenzaron a dispararle los tres hombres murieron al instante uno cerca del otro cuando trataron de huir del lugar al ver los hombres con pistola testigos relataron que los delincuentes abrieron el baúl del vehículo de las víctimas del cual habrían sacado un paquete de dinero bueno amigos de noticias es muy lamentable esta partida lo que sucedió lo que sucedió en honduras perdón me siento un poco conmovido amigos de noticias yo también expreso mis condolencias a sus familiares y amigos paz a su alma yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo hasta en el próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo